El 30 de noviembre, en Madrid, España, se llevará a cabo la Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. La gran competencia internacional más esperada que cualquier otra con bastante diferencia. Conocida por ser pionera en reunir a lo mejor que hay en cuanto a freestyle competitivo en habla hispana. Y, hace unos días, se anunció al honorable jurado de esta gran competencia. Pieza fundamental para las batallas, pues estos hombres tendrán la gran responsabilidad de decidir quién es el mejor del día y se llevará a la anhelada internacional. El jurado para esta ocasión estará conformado por Johnny Beltrán de México, de Toque de Argentina, Omega de Chile, Arcano de España y Michael de la Calle. Y para el video de hoy, analizaremos los perfiles de cada uno previo a esta gran final internacional. Sin más que decir, comencemos. Cabe destacar que nada de lo que se diga en este análisis es algo totalmente verídico, pues por el momento no podemos adivinar qué hará cada uno, pero sí podemos acercarnos, mediante datos o experiencias de los mismos, a observar qué suelen votar o qué les llama la atención a cada uno en esta disciplina, ya que todos sabemos que cada uno puede tener una perspectiva distinta de los hechos y valorar lo que otro no suele valorar con gran importancia. Comencemos entonces con Johnny Beltrán, uno de los grandes exponentes de la escena mexicana, dos veces campeón nacional de batalla de los calles en su país, finalista internacional en el año 2013, y con otras dos participaciones internacionales en 2016 como campeón vigente y 2017 como invitado tras la caída del representante ecuatoriano Switch. Johnny es un freestyler que se fue adaptando con el paso del tiempo, pero su característica principal como competidor siempre fue la de un punchline herediente, por lo cual es posible que sus votaciones se inclinen para esos lados. En la actualidad el referente mexicano utiliza muchísimo la apuesta en escena en batallas, y creemos que un punto importante en su manera de juezear es el consumo del mismo show que él da cuando batalla, es decir, en muchas ocasiones puede guiarse por la apuesta en escena del freestyler que ve batallando. Uno de sus directos polémicos más reconocidos fue cuando votó a Raptor en la final nacional del año 2018 frente al lobo estepario, batalla que según gran cantidad del público era para el actual campeón de gallos, quien tuvo su revancha y pudo lograr su campeonato el siguiente año, es decir, el presente 2019. Otra de las cosas que pueden afectar en sus votaciones es la calidad de barras que tira el freestyler en observación, tratando de analizar el relleno de las rimas o la falta de contenido, así también pudimos notar que no le gusta que se pare en la batalla al mínimo ruido que hace el público. Como último dato, Johnny Beltán este año fue juez de la nacional en México, además de sus regionales y en la de Estados Unidos, por lo que tiene bastante experiencia en estar sentado cumpliendo este rol. De toque La leyenda argentina es una de las personas prácticamente infaltables en un jurado de este calibre. Estuvo presente realizando este trabajo en las últimas tres ediciones y esta vez irá por su cuarta participación como juez de esta competencia. Algunos lo consideran el mejor juez de batallas y tiene una simple explicación, la cual dijimos el año pasado en uno de nuestros análisis. De toque, votó por quién debía, cuándo debía y cuándo nadie más lo hizo, refiriéndonos a una de las batallas más polémicas de la historia que seguramente ya sabrás cuál es. Además, lo que lo hizo aún más grande fue su explicación del por qué votó a Chuty en esa batalla, la cual se puede encontrar en YouTube desde hace casi ya dos años. Luego de sus explicaciones, el público se dio cuenta que de toque tenía un perfil casi perfecto para ser jurado y una gran característica es que a pesar de que su estilo agresivo sea tan marcado como competidor, sabía valorar otro tipo de cosas y se vio muy claro cuando le tocó juezear a gente como Bennett en una de las mayores revoluciones del estilo métrico, el cual no era un estilo muy utilizado por el MC argentino, sin embargo, supo valorarlo como se debía. Es verdad que hay una clara diferencia cuando de toque le toca juezear a un evento a nivel nacional. Lo hemos visto bien internacionalmente, pero en ocasiones, al formar parte del jurado para una competencia nacional, hemos visto algunos verdictos raros o que llaman bastante la atención. Exactamente lo mismo o peor si nos vamos a lo que hizo en la Nacional de México este año. De toque es definitivamente el integrante más querido de la lista y como dato extra, este año formó parte del jurado de Argentina, Uruguay y el de México en sus respectivas nacionales, por lo que nuevamente compartirá banquillo con Johnny Beltrán. Después tenemos a Arcano, otra leyenda del freestyle hispanohablante. Actualmente se encuentra retirado pero con grandes logros que lo mantienen renombrado en la escena. Vi campeón español en el año 2009 y 2015, además de consagrarse internacionalmente en el último año mencionado, precisamente en Chile, dejando una de las internacionales más memorables de la historia. Ya estamos acostumbrados a verlo de juez en múltiples regionales y nacionales, por lo cual es uno de los jueces más frecuentes de Red Bull. Es verdad que en muchas ocasiones solía recibir críticas cuando realizaba su rol como jurado y se decía que se dejaba llevar mucho por los conocidos o por la gente que resultaba tener un nombre más importante, por decirlo de alguna manera. Pero creemos que Arcano tiene un criterio muy claro. Si hablemos de su personaje, es alguien que le gusta muchísimo la puesta en escena, las tablas a la hora de subirse al escenario y cómo se maneja ahí arriba, ya sea con la desenvoltura propia o la conexión con el público que puede alguien llegar a lograr. Arcano este año participó como juez en la nacional de su país, en la cual campeonó en el licantino Sasco y donde hubo algunos predictos de Arcano que fueron bastante cuestionados. Veamos entonces cómo le va cuando tiene que juzgar una internacional. Omega, el histórico representante del hip hop chileno, se encuentra nuevamente siendo partícipe del jurado de batalla de los gallos, repitiendo rol en comparación a la anterior edición. Como sabrán muchos, Omega es el organizador de God Level, por lo cual año a año él participa como juez en estos eventos. Gracias al rol que cumple como organizador, es alguien que sigue muchas batallas en la escena del freestyle, por lo cual está capacitado para entender muchas referencias que se puedan llegar a escapar con alguien que no sea tan seguidor de la movida, además de conocer a la mayoría de los MCs partícipes de la competencia. Podríamos denominarlo un juez clásico, ya que se basa mucho más en el punchline que en cualquier otra cosa. Una gran respuesta puede marcar la diferencia. Quien más golpee o tenga una clara conexión con el público, podemos decir que tendría más de su lado el voto de Omega. Obvio, dicho esto, basándonos un poco en lo que le hemos visto votar. Además de estar presente en el jurado de God Level, Omega también estuvo en la final nacional de Chile de este año. Michael de la Calle O, como lo llaman en internet, ¿quién es ese? Es un trapero músico de España. ¿Qué hace de juez? Yo tampoco sé. Lo que sí sé es que en cuanto a repercusión no le va nada mal. Sus temas suelen rebasar el millón de visitas casi siempre. En lo personal, me encanta su trabajo y lo sigo desde hace bastante tiempo. Creo que lo que hace es verdaderamente bueno y, si algo podemos vincular de esto con su trabajo de juez, definitivamente es que el aspecto musical y melódico será algo que él va a tener más en cuenta que los demás. Detalle que puede ser aprovechado por MCs como Trueno, Yard Seawals o T2MC, entre otros, que tienen el flow como característica principal. Lo más relevante que tiene en cuanto a batallas es un video bastante olvidado de una batalla suya, lo que nos dice que tampoco es alguien totalmente ajeno a esto. A diferencia de Residente, por ejemplo. También, en cuanto se hizo público el anuncio de su participación como jurado en este internacional, un par de freestylers y raperos españoles salieron en su defensa argumentando que sí es alguien que está al tanto de las batallas y del circuito y movimiento actual, por lo que no había mucho de qué preocuparnos. Otra cosa que nos avala bien de él, al menos de este papel, es que sube continuamente freestyles a su cuenta de Instagram. O sea, no solo llegó a batallar, sino que actualmente también tiene la habilidad de hacer freestyle. Cosa que también ayuda mucho como jurado, pues te puede dar una idea de lo fácil o difícil que es sacar cierto tipo de rima, lo que beneficia la evaluación de calidad de las mismas. Personalmente, del quinto juez, no sabía si esperar a alguien dedicado a la música o alguien con seguidores. Al final fue la primera. Alguna vez lo dije y lo repito acá. Los jueces también están improvisando. Deben tener la mente clara y el estado anímico óptimo para juzgar una batalla y siguen siendo humanos. Y hacen esas cosas que hacen los humanos como equivocarse. Así que aunque con Michael realmente no cree que haya problema o de qué preocuparnos, al final todo puede pasar. Aunque como es su perfil, me preocupa menos su presencia que la de otro par del jurado. Y sí, bueno, yo sé que para ustedes no puedo opinar de ningún jurado porque yo tongueo todo lo que se mueve y así, pero para definir con una palabra a este jurado, yo tendría que decir incertidumbre. Realmente no tengo idea de qué vaya a pasar con ellos y la verdad es que con sus antecedentes nos confirman que no podemos esperar nada certero de ninguno. Tanto Omega como Detoke, Arkano y Johnny han tenido veredictos condenados públicamente por la comunidad. Así es, todos ellos. Pero también han tenido un veredicto justo en momentos donde era difícil votar y el resto del jurado no supo hacerlo. Así que como dicen, preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. De todas formas no sé para qué ponen a un jurado si pasa lo que aparece en mis miniaturas. Adiós. Adiós.